¿Por qué los niños vienen aquí? Y tenemos tres grupos, que llamamos tropieza, empieza y despieza. Los de 4 a 5, 6 a 9, 10 a 12. Y eso os pasa a vosotros. ¿Qué es? Nosotros no generamos una didáctica y la vamos repitiendo aquí, allí, 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 la misma. No, nosotros tenemos el problema de que cada sábado vienen los mismos. Entonces, eso es un problema. ¿Cómo mantener esa motivación? ¿Qué tenemos que hacerles otra vez? ¿Qué tengo que hacerle yo a Pedro, que ya ha pasado por 30 clases de dos horas y media, que son cursos de 75 horas, y que ya va por el cuarto curso? ¿No? Claro, es el reto del equipo. Decir, bueno, pues ahora, si este hombre ya vio Roma, ya vio tal, ya vio tal, no sé qué. Entonces, esto es lo que nos hace, lo que nos empuja a seguir generando, generando, generando. Mirad, este nos llamaron para una exposición, tenéis el catálogo de exposición allá afuera, sobre diseño, ¿no? Pues el diseño. Y había que hacer un taller sobre diseño. Me gusta explicar este, porque habla de la transversalidad de nuestra, no estoy parándome a hablar de la potencialidad de la arquitectura, porque entiendo que a estas alturas ya del curso, os habéis dado cuenta que la arquitectura tiene una capacidad para entrar naturalmente en la educación. Y además, para nosotros, trabajar por proyectos es que no trabajamos de otra manera. Un arquitecto es que trabajamos por proyectos. ¿Cómo va a trabajar? ¿No? Entonces, ya no voy a enseñar una didáctica de construcción. Voy a enseñar una didáctica de diseño, por ejemplo. Hombre, la pieza de diseño por excelencia es la... Bueno, no hay muchas, ¿no? Pero Vespa es una, ¿no? Y entonces, esta es la parte teórica. ¿Qué les explicamos? ¿Qué nos interesa a nosotros de la Vespa, por ejemplo? Y la cantidad de cosas que aprendemos haciendo una didáctica. Eso ya lo sabéis vosotros, que hay que siempre preparar una clase, se aprende muchísimo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues fijaros, se hizo entre dos fenómenos. Enrico Piaggio y Corradino Dascamio. Enrico Piaggio tenía una empresa que se dedicaba al ferrocarril, a la movilidad a través del ferrocarril. De materiales, que luego se mete en los pasajeros. Y Corradino Dascamio será el primer creador de un inventor del helicóptero. Trabaja en el mundo de la aviación. Entonces la mezcla, así, entre los trenes y la aviación, va a generar un producto nunca antes visto. Que va a tener unas repercusiones tremendas en la movilidad de las ciudades. Va a cambiar las ciudades. Pero va a cambiar la sociedad. Va a introducir a la mujer en el movimiento por la ciudad. Porque es la primera moto que permite a la mujer conducir con las rodillas juntas. Entonces aparecen unas repercusiones que van mucho más allá del objeto. Y que tiene, intrínsecamente, una riqueza educativa que te permite tocar muchísimos temas al tiempo. Que es lo que nos gusta. Encontrar temas de estos, ¿no? Y además habla de juventud. Y el cine transmite a través de la Vespa la aventura, el viajar, el conocer, las patentes. Evidentemente hay que construir la Vespa. Pero el sistema Lupo no es un sistema de reproducción de cosas. El momento de reproducción de la Vespa no deja de ser más que un paso dentro de toda esta cadena. También hacemos la Vespa por lonchas para que puedan trabajar varios a la vez y luego combinarla toda y hacer una Vespa. En este caso, como había una exposición, está expuesto. Entonces la exposición es la Vespa puesta allí y de fondo ese círculo está toda la didáctica que va a rellenar la parte teórica. De dónde salió la Vespa, las diferentes tipos de Vespa, las patentes, tal. Y eso no es permitable de movilidad. Son talleres de movilidad, de que ellos piensen cómo se mueven por la ciudad y cómo se ha movido antes la gente y cómo se puede mover en el futuro. Que eso es otro tema que funciona muy bien. Hablarles de lo último, de lo último, del hombre moviéndose en su maleta, ¿no? Que ya es como el símbolo máximo, la maleta. Que es el símbolo del viaje por autonomía. Pero si además le pones un motor ya te mueves a tope, ¿no? O fijaros este otro, que es ese huevo, esa pelota que está moviéndose sin tocar el suelo a través de cintas magnéticas, ¿no? Claro, el atasco, te permite hablar de la bicicleta, de los patines, de tal. Y lo que les proponemos es, primero también, construir una bicicleta y a partir de la bicicleta que se inventen un nuevo sistema. ¿Cuál sería? Y esta es la parte interesante. O sea, la parte interesante no es reproducir guiadamente lo que nosotros le damos. La parte realmente interesante es que ellos, a partir de que ya dominan el material, de que hay un material que les permite prototipar en grande, que hay un tema encima de la mesa que se está trabajando en diferentes sesiones, ahora ellos van a empezar a trabajar en cuál va a ser su método de transporte. Y además lo van a hacer colaborativamente. Y se van a tener que poner de acuerdo para pensarlo, para discutirlo y para hacerlo. Y al final llegaron al flash gaviota, que es un sistema híbrido, tierra, mar y aire, ¿no? Con intercomunicadores, espacios temporales, sensoriales y todo lo que os podáis imaginar. Y quedó expuesto en la exposición, o sea, ellos pasaron por la exposición, cogieron la Vespa y dejaron el flash gaviota allí puesto, ¿no? Bueno, voy muy mal de tiempo, pero os quiero poner esto, un vídeo, simplemente porque veáis una dinámica. No es la dinámica del flash gaviota porque no se grabó en vídeo, esto es otra cosa completamente diferente hecha aquí en la Fundación Luis Eoane, que es un horreo, la construcción de un horreo esturiano. Aquí tenemos, reconocéis la zona de arriba, aquí está Vic... Ahí va. ¿Y esta? Vale, por Dios. ¿Cómo era esto? Lo sabes. Chiqui, 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 chiqui. ¿Dónde lo hubiese ido a buscar? Aquí, ¿no? No, pero de la pantalla de antes... No, era este, pero no es que no se ve aquí. Bueno, vamos a ver ahora... Nada, lo que vais a ver es una... Es una didáctica hecha aquí, donde los tres grupos de tropieza, empieza y despieza se unen, que eso es una cosa que hacemos mucho, ¿no? El tema general va a ser, en este caso, el granero, ¿no? ¿Cómo se almacena el material? Entonces, hablamos del granero, que es algo muy propio, pues, por ejemplo, del norte, tenemos en Galicia, tenemos en Asturias, pero también tenemos en Centroeuropa, tenemos horreos indonesios, tenemos horreos... O sea, son temas universales. Pero lo vamos a hacer a través de la arquitectura. Lo importante de estos horreos es que, por ejemplo, es una arquitectura de madera, hecha con materiales del lugar, pero que además son desmontables. En el caso de Asturias, es una construcción que es muy identitaria, pero que no genera propiedad sobre el suelo, aunque parezca increíble, el horreo es un mueble, ¿vale? Se tiene que poder mover. No es fácil, no es habitual ver que mover un horreo... Teníamos puesto aquí el... No te preocupes, si no, ya lo veremos. Voy a aprovechar para ponerme un poco de tiro. Bueno, vamos a empezar a jugar, ¿eh? O sea, no os agobiéis. Esto lo mejor es ponerse manos a la obra y ahora tendremos en el patio una serie de bloques. Tendremos bloques pequeños, bloques grandes. Os recomiendo que hagamos grupos. Tenemos seis cajas, podemos hacer grupos de ocho, de siete, ocho, y cada uno va a tener unos retos. Esto que estáis viendo aquí es el vídeo, ¿no? Vamos a arrancar con Víctor. Víctor que está aquí, que nos va a acompañar ahora. Es el educador encargado de los niños más pequeños, de tropieza. El equipo es... Claro, es un equipo muy formado. El perfil de gente que colabora con nosotros es gente que generalmente son arquitectos que luego han hecho máster en educación. En el caso de Víctor es mago, es percusionista, entonces tiene muchos recursos con los niños. Y eso que estabais viendo, pues será... Aquí está María Orescansa, que es nuestra persona destacada en Asturias, que es la coordinadora allí. Y luego veréis a José, veréis a David. Y aquí estamos construyendo aquí, ¿no? Delante de... Delante del vestíbulo. La construcción ya de por sí está muy secuenciada, porque ya tiene sus partes ya por natural, ¿no? Entonces ya tiene los pegoyos, que son los pilares, ya tiene las vigas, los traves... Claro, todo esto te conecta con... Pues en este caso con Asturiano, otro caso con el Gallego, o sea, estás hablando... Tenemos... Estamos ahora entrando en colegios, pues simplemente esto es para dar talleres de inglés, ¿no? Bueno, y ves como al final, entre todos construyen... Construyen el horreo, ¿no? Vale. Bueno, aquí no tenemos la parte creativa. Tenemos solo la construcción, la teoría y la construcción. Bueno, esta es esta misma sala, con tal... Y los más mayores, pues ya puedes empezar a entrar en las 3D, el homo lupo, las unidades, las visiones en 3D, en planta alzado perfil, con los más mayores, los talleres de mi mejor perfil, entrando... Y luego, esto es un capítulo que sí que quisiera parar aquí un poco, que es que me interesa muchísimo, que es... Tú generas... una didáctica, tú generas una didáctica, la pones en manos de otro, y lo que obtienes nunca sabes lo que es. ¿No? Es decir, te vuelven cosas sorprendentes en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Miguel, de Hablar en Arte, en Museo ICO, pues todo... Pues por ejemplo, todo el trabajo que está haciendo Miguel, de Empower Parents, con autismo, ¿no? Que es muy interesante. Utilizando nuestro material manipulativo. Ya teníamos en su momento estos proyectos también de arte y autismo con el Centro Galego de Arte Contemporáneo. Pero por ejemplo, esto otro que veis aquí, es psicología del deporte, que es un campo que yo ni me hubiera imaginado nunca. Toma decisión en fatiga. Entonces, esto es el equipo dominico de hockey de aquí de la ciudad, que está, pues cuando se... Cuando el deportista tiene que tomar la decisión de meter el gol, o de disparar a canasta, o de lo que sea, es un momento en el que ya se tuvo que haber corrido la banda, se tuvo que haber desmarcado, haber llegado al punto, y entonces tiene el cerebro completamente asfixiado. Y ese momento de asfixia total es cuando tiene que tomar la decisión fundamental. ¿No? Entonces eso se entrena. Eso se entrena. Y yo, pues claro, utilizaban estas mismas didácticas, las ponían en mitad de la cancha, los fatigaban, y tenían que llegar con la pieza, correr y colocarla sin que se les cayese. ¡Buah! A mí eso me parecía una genialidad. ¡A mí me ha puesto! Esto es increíble. O sea, nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, voy pasando ejemplos. Tenemos programas de arquitectura contemporánea, pues también el Centro de Arte Contemporáneo que se refiere al autor, en este caso estamos hablando con John Hudson, aquí con estudiantes de arquitectura en Donosti, los acueductos que veíamos, salimos a museos, pues el submarino para recorrer los fondos marinos del acuarium, los centros de arte contemporáneo, aquí estamos con Chilli del Familia, aquí estamos en Zamora con el Románico, aquí estamos haciendo conexiones con arquitectives en Palma, con aquel programa de Sin Moverte del Sofá, aquí estamos con arquitectura minúscula en Valladolid, haciendo los talleres de escultura en los arcos, aquí estamos con Arquiply en Oporto, el cubo de luz, que cada parte del cubo es una parte representativa de la ciudad. En definitiva, estamos en colaboración constante generando redes y apoyándonos en el proyecto. Y toda esta experiencia en la que estamos ahora transportando a el cole. O sea, en Arquitectura, que es lo que hacemos aquí, que este es nuestro semillero, aquí se testan todas las dinámicas, las que no funcionan se descartan, se lanzan a otros centros y luego se va al cole. Y ahí es donde entraríamos en un capítulo en el que no puedo entrar, porque entonces sí que ya lo jugamos. Pero es entrar, hablar con los claustros, con las direcciones, con los alumnos nuevos y antiguos y plantear proyectos docentes de curso. Porque nosotros hemos tenido una serie de experiencias con las extraescolares que no nos han convencido absolutamente nada. Así que hemos portado esa línea, no hacemos extraescolares y solo trabajamos dentro del sistema. Y si no, no trabajamos. Porque no nos interesa, sinceramente. Creo que caminamos hacia un sitio que el proyecto tiene otras líneas que no son las interesantes para nosotros y nosotros queremos serviros de apoyo y queremos crecer con vosotros. Entonces necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestros consejos, aprender de vosotros realmente y complementarnos. Nosotros tenemos un sistema que sabemos que funciona, que está testado, pero tenemos que engranarlo. Está sin engranar. Y está sin introducir en los centros. Lo estamos introduciendo a base de proyectos individuales. Cada uno de los monitores que os explicaba antes tiene proyectos en cada uno de los centros. El David, por ejemplo, tiene un proyecto en Valdehorras que acaba de ser nominado dentro de los proyectos de innovación educativa en Galicia. Ahora vamos a lanzar otro. Este repensando a escola. La Universidad de Santiago nos está haciendo unas evaluaciones que también podéis descargar de la web de Sistema Lupo donde se ven las evaluaciones de nuestros talleres desde un punto de vista cooperativo. Másteres... Os recomiendo mucho repensando a escola. Bueno, y ya está... Veis, estáis reconociendo lo que estábamos haciendo en los museos, pero que llevamos tres años haciéndolo ya en los coles. Y termino con esta imagen. Es decir, lanzaros, que se parezca a lo que hacéis, a quienes sois. Esto es la típica arcilla, ¿no? Muchos lo tendréis en las clases, ¿no? Que se puede trabajar o bien con moldeo o bien con los dedos o tal. Y a partir de que tengáis el material, pues empezamos. Este... Bueno, tenemos una presencia en redes que podéis contactar con nosotros a través de redes. Y ahora vamos a jugar. Entonces, rápidamente, hacemos un repaso. ¿Cómo se llamaba la pieza...? Ya se os olvidó. Se llama cubo. Es un litro. Es la pieza unidad. ¿Vale? Es la pieza unidad. ¿Esto es la pieza I? I. Esto es la pieza L. ¿No? ¿Cuántas unidades necesitamos para hacer la I? ¿Cuántas necesitamos para la L? O podemos hacerla con... ¿No? Cuando hacemos guiado, como vamos a hacer ahora, es importante que donde el plano diga unidad, coloquéis una unidad. Y cuando diga una L, coloquéis una L. Y no una I y una unidad. Porque si no, os hará falta la unidad en otro lado. ¿No? Es un tema también de ir viendo. Muchos de los talleres son en plano. Nosotros vamos a empezar ya construyendo para arriba, porque creo que nosotros podemos. Y... Si no, si no empezamos en el suelo y nos levantamos, ¿eh? Esta es la U. ¿Cómo se llama esta pieza? ¿Y cómo se llama esta? ¿U? No. Es la U. ¿Vale? ¿Vale? Es la U, que puede tener diferentes posiciones, pero no cambia de nombre por cambiar de posición. La vamos a llamar U siempre. ¿Vale? En los planos tiene color verde, pero eso no nos tiene que importar. Ese es... Bueno, luego comentamos y me vais diciendo vuestras ideas y tal. Ya he hecho... Ya, porque ya seguro que me diréis, ¡Ah, cómo no tienen color! Ya, ya las he hecho con color. No ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque como hacemos construcciones, lo interesante es que se lea la construcción. Entonces, la construcción de colorines pierde la fuerza del conjunto. Funciona bien el monocromo. Bueno, no puede que nos guste el blanco. Pero si no fuera blanco, tendría que ser de un color, pero de uno. Porque eso ya es algo que ya hemos visto que notan. Mira, los de plástico veréis que tienen diferentes colores. Bueno, son de plástico, les engancha y tal, igual. Pero creedme que el que funciona es el monocromo. Bueno, y luego tenemos las tres piezas curvas, ¿no? Esta sí que es la C. ¿Vale? Y luego tenemos que ponerle nombre a las dos. El quesito y el tobogán. ¿Vale? Vamos a llamar quesito, tobogán. Y sabemos que el quesito, el tobogán y la C hacen un cuadrado de lado tres. De lado tres unidades. Y todas las piezas tienen espesor unidad. ¿No? Las tumbamos todas. Entonces, esta simplicidad total es la que nos va a permitir que cada grupo haga una cosa ahora diferente. Y que además las podáis hacer y deshacer muy rápidamente. Recordad que no se encajan. Se apoyan. O sea, yo tengo la U y apoyo la L. Y si está bien, me coincidirá el hueco de la cuña. Hoy no vamos a trabajar con cuñas. Y luego le coloco la I. Y luego le coloco la unidad. Y todo va combinándose. Y también se combinan así. O así. Y también se combinan así. Bueno, es una combinatoria muy fácil. O sea, parte de esto es más fácil hacer que... Que a ver. Entonces, salimos afuera, que nos dé el aire, estiramos y empezamos. Gracias.